Hola, hola, Yacol, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. Les saluda Manuel, el chef del Angelito, un yaste de turismo. Vamos a compartir un poquito mi experiencia como chef y un poquito mi experiencia de lo que es el trabajo a bordo. Ahora, para que ustedes sepan, les voy a enseñar un poquito el paisaje de aquí de Puerto Ayora, para que ustedes vayan viendo. Y este es el yaste donde yo trabajo, ¿ok? Seguimos avanzando. En el salón comedor. Yo quiero ir. Esta es la cabina donde van los huéspedes. Este es el cerebro del barbie. Y aquí se mueve todo. A la cocina. A la cocina. Ok, ahorita vamos para la cocina. Ahora, para que nos regalamos, les de conocer este pez. ¡Oh! ¿Me puedes decir el nombre? Ese es el pez brujo. Ese es el pez brujo. Correcto. Por ejemplo, acá utilizamos mucho el brujo, el bacalado, utilizamos el guajo y así. Mi favorito es el palomita. Correcto. La palomita también. Muy bien. El ceviche es como hacer una ensalada. Vamos a empezar fileteando. Sacamos el filete del pescado. Lo importante es retirar la piel. Lo hemos cortado en cuadros pequeños. Luego tenemos que lavar bien todo. Agregamos la cebolla. También así mismo la picamos. Pimiento también. Agregamos el tomate. Luego agregamos el cilantro. Lo picamos así mismo, bien fino. Por último, agregamos aceite de oliva. Mezclamos todo. Y listo. Aquí tenemos el ceviche. Mmm. Delicioso. ¿Cuál es el plato típico que más le gusta preparar? Yo te digo, me gusta trabajar con coca. La gente de mi raza le gusta. Es diferente cocinar como en tierra que en barco mientras todo el barco se está moviendo. De hecho, es más difícil. Primero, porque acá hay veces toca cositar cuando el barco está navegando y siempre va a ir este movimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se puede quemar uno. Segundo, porque hay que calcular muy bien todos los ingredientes que necesites durante todos los 15 días. Y siempre en cada viaje se ven cosas diferentes, hay anécdotas diferentes. Una vez que hubo una erupción por la parte de Isabela y estuvimos cerca de la erupción. Eso para mí fue del volcán. Entonces para mí fue la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida. Alguna otra pregunta, chicos. ¿Cuál es el plato más difícil que usted haya cocinado? ¿Alguna vez se le ha caído la olla? ¿Cómo llegaste a hacer chef? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el mar? ¿Cuánto es lo más lejos que ha viajado? ¿Cuánto mensualmente le pagan? ¿Qué pronuncias? ¿Hay encocado de pollo? ¿Van a enseñar a hacer otros platos típicos? ¿Y también se puede aprender a hacer el encocado del pescado? Por supuesto, yo encantado. Lo mejor para mí, ya te digo, es disfrutar y compartir con los huéspedes. La cocina es una pasión que tú llegas y la sientes y luego ya no la quieres soltar para nada. Porque cuando uno cocina con amor, con toda la voluntad y con todo lo que tú sabes, de todo te va a salir bien. Chévere, chévere, chico. Les agradezco mucho. Créamelo, para mí es un honor compartir con ustedes. Ojalá nos podamos reunir en alguna otra ocasión. Gracias, chau. Chau.